Por parte del precandidato a la alcaldía Marco Arbeláez, la llegada de Hugo Martínez como gerente de campaña es una forma de reafirmar que su aspiración es firme y que irá hasta el final, el 27 de octubre, sin negociar con ningún otro candidato. La trayectoria de Hugo Martínez le dio confianza a Marco Arbeláez para nombrarlo como gerente de campaña. Feliz y orgulloso de recibir hoy el acompañamiento de Hugo Martínez que ha sido una persona que se ha caracterizado en nuestro municipio por ejercer el liderazgo, viene del partido conservador, ha sido presidente del partido conservador, ha sido una persona que ha participado en diferentes eventos políticos, pero lo más importante de todo es que ha sido una persona intachable en el ejercicio de la política, es una persona que para mí es prenda de garantía porque así como nuestro equipo de trabajo puede salir con la conciencia tranquila y puedo salir yo con las manos limpias a decir que no tengo investigaciones, nunca ha sido investigado, nunca ha sido recibido ningún tipo de sanción. Y eso me enorgullece mucho porque demostramos cada día que vamos avanzando que este proceso, este camino que elegimos de hacer político de una manera honesta, decente y transparente está arrojándole sus frutos porque cada día ha empezado a manifestar el interés de diferentes personas y organizaciones políticas. Hugo entra a ser parte de nuestro equipo que por encima del resultado electoral que haya obtenido hace cuatro años cuando fue candidato al consejo, entra a ser parte de nuestro equipo a compartir su experiencia, su conocimiento y llega como gerente de campaña para acompañarnos durante todo este proceso, en todo este camino y estos tres meses y medio que nos quedan de campaña para poder sacarla adelante y no solamente ganar una elección sino que gane nuestro municipio. Por otro lado, Marco aseguró que el aval por el Partido Verde está casi definido. Así como Hugo hoy llega a respaldar nuestro proceso, hemos encontrado un eco muy importante ante las directivas de la Alianza Verde, hemos encontrado un eco muy grande con varios de sus militantes, donde el partido hace unos días mediante un consenso con la dirección municipal hicieron una evaluación, citaron los precandidatos a la alcaldía y tomaron la decisión en su gran mayoría de definir que el candidato a la alcaldía de Tuloa por la Alianza Verde debería ser Marco Arbeláez y eso me tiene muy contento. Trascendió a una dirección departamental, donde la dirección municipal recomienda, la departamental vuelve y ratifica, que les parece muy buena mi hoja de vida y que consideran que la manera en cómo hacemos política se identifica claramente con los principios del partido y que nos va a llevar a que este proceso pueda ser exitoso y seguimos sumando fuerzas, hemos venido en diálogos con otras organizaciones y bueno, creo que en el transcurso de estas dos semanas que quedan de precandidaturas, porque el 27 de julio se cierran las inscripciones de candidatos, nos va a permitir a que se hayan forjado las diferentes alianzas para trabajar por Tuloa. Con gerente de campaña a bordo, Marco reitera que permanecerá firme su aspiración a la alcaldía hasta el 27 de octubre. Claro, por supuesto, porque cada día que estoy en la calle siempre juega lo mismo, porque como hemos vivido en un momento político, en una historia política en la que las personas están enseñadas a que se hagan negocios con la política, que se hagan acuerdos por debajo de la mesa y al final terminan los ciudadanos simplemente haciendo parte de un juego. Yo les digo hoy, y les ratifico, que nuestro proceso político no tiene precio. Nuestra campaña política se hace bajo los principios y los ideales de sacar adelante el futuro de todos los que aquí vivimos, de todo lo que compone este territorio. Que estamos consolidando una nueva fuerza política no sólo en Tuluá, sino en el departamento, porque vamos a cambiar las costumbres políticas, vamos a devolverle la confianza a los tulueños y a la gente que vive en el centro del departamento, porque hoy para Tuluá y el centro del Valle empieza una nueva historia. Estamos trabajando convencidos e invitando a la ciudadanía a que participe en los procesos de ciudad, porque este momento político en el que estamos, hoy desde esta semana hasta el próximo domingo están habilitadas las inscripciones de cédulas, para que vamos a los puestos de votación, que no se nos quede ningún tulueño honesto y decente sin votar ese día. Marco aspira a que lleguen más alianzas de otros partidos para fortalecerse aún más. Hemos venido avanzando unos diálogos muy contentos porque algunos militantes, incluso del Centro Democrático, han manifestado el interés de venir a respaldar nuestro proceso. Asimismo, he venido a unos diálogos con la Convergencia, donde se está uniendo el Polo, la UP, Colombia Humana, para sacar adelante iniciativas de desarrollo, tanto para la zona urbana como para la zona rural. Y a raíz de que nuestra preocupación tiene un enfoque encaminado a mejorar las condiciones económicas de todos los que vivimos y el sector agropecuario entra a ser un elemento fundamental, eso nos ha llevado a que diferentes sectores políticos independientes, autónomos, y que solo quieren un mejor futuro, se interesen en nuestra campaña. Con esta firme convicción, Marco Arbeláez da un paso adelante en su camino hacia la Alcaldía de Tuluá. Gracias por ver el video.